Y ahora vamos a hablar sobre el escándalo que está afectando a la mayor red social del mundo, Facebook, al demostrarse que la empresa de consultoría política Cambridge Analytics tuvo acceso a la información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos sin su consentimiento y los utilizó para diseñar una parte importante de la estrategia de campaña de la ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La denuncia ha tenido un efecto inmediato provocando una baja en el precio de las acciones de Facebook en la bolsa. Además, diversos gobiernos, el de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, están demandando que se realice una investigación exhaustiva sobre Facebook y el propio presidente de esta empresa, Mark Zuckerberg, ha admitido que se ha generado una profunda brecha de confianza y credibilidad entre los usuarios y Facebook en todo el mundo. Y para analizar las implicaciones que este caso tiene, no solo a nivel general, sino también en las discusiones que se llevan a cabo en Nicaragua sobre seguridad en el mundo digital, nos acompaña Rodrigo Peñalba, gerente de ventas de Confidencial, pero lo tenemos hoy aquí como asesor en comunicación y marketing, mercadeo digital, el ingeniero Halmar Ayesta, presidente de Canitel, la cámara que agrupa a las empresas proveedoras de internet, que por cierto hoy presentó un informe actualizado sobre las estadísticas de consumo de internet en Nicaragua, redes sociales y también del desarrollo de la industria y las inversiones, y Norman García, experto en seguridad digital. Buenas noches Norman, Halmar, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Rodrigo, este es un fenómeno nuevo, ¿qué hizo diferente Cambridge Analytics y cuál es la responsabilidad de Facebook en este problema? Este no es un problema nuevo, sino que es básicamente el modelo de negocio de Facebook y todo lo que es publicidad en internet. Es todo lo que es publicidad en internet, se trata de identificar usuarios y generar publicidad segmentada. Los escandalosos en este caso fue, uno, el tamaño de la base de datos que es 50 millones, dos, que es una campaña de una empresa de Inglaterra para la campaña de elecciones en Estados Unidos, entonces puede haber un tema de problema electoral ahí, y tres, que den evidencia por esta escala cómo es que Facebook estaba compartiendo demasiada información, porque no es solamente dirigir la información a Carlos Fernando, sino dirigir la información a Carlos Fernando y a cada uno de sus amigos para manipular o influir la manera que esta persona decidía su voto en las elecciones de Estados Unidos. Sería diferente si se restringiera únicamente al asunto comercial, es decir, que una empresa utilizando la información de Facebook dirija sus anuncios para inducirte a que compres un automóvil, a que hagas un viaje, a que utilices tal servicio de salud, que es lo que comúnmente se hace, es decir, el pecado aquí es que la información se utilizó para inducir votos y para la política y no para el comercio. Uno, que se usó, el tema político no es nuevo, porque el mismo proveedor, Cambridge Analytica, trabajó en el Brexit, trabajó para Ted Cruz en la primaria, lo llevó hasta el segundo lugar, no ganó, pero lo llevó al segundo, trabajó para Trump. Ahí el pecado es que usando las reglas de Facebook, o sea, legalmente no rompieron las reglas de Facebook, usaron las reglas de Facebook para llegar a más personas de las que usaron la aplicación, de las que vinieron la encuesta, porque están consentidos en las reglas, pero queda en evidencia de que hay gente que no quería estar en la sala de hace datos y ahí quedó. Pero, ¿pueden utilizar abiertamente tu información, las redes sociales, o a través de las redes sociales, para fines comerciales? Sí, bueno, quedó establecido uno como usuario, cuando entro no das permiso, porque yo cuando uso una aplicación, que en el caso de Cambridge Analytica se dio a través de una aplicación, un test de personalidad que había, la gente empezó a usar el test y empezó a brindar su información de manera libre, de manera voluntaria, sin saber que iban a llegar a pasar esto. Para fines comerciales sí es sabido, pues, de que es usado, ha sido muy criticado también todas las redes sociales y las plataformas que recaban información de uno, incluso para fines comerciales ha sido bastante criticado. Pero los que respondieron ese test son solamente una pequeña muestra, no son los 50 millones de usuarios. Correcto, fueron creo que alrededor de 270 mil personas, si no me equivoco, estuve leyendo. Y sí, ¿cuál era el problema? De que, por ejemplo, yo llenaba el test y la aplicación podía entrar a mi lista de amigos y ver la información que los amigos compartían conmigo. Uno cuando entra, le da permiso a una aplicación en Facebook, uno decide qué tipo de permisos le da y uno de los permisos que le puede dar es ver la lista de amigos y ver la información de mis amigos. Entonces, yo lo puedo usar y le puedo dar este permiso a esta aplicación para que pueda ver, si por ejemplo Rodrigo es mi amigo en Facebook, que pueda ver dónde vive Rodrigo, qué hace Rodrigo, ver los posts de Rodrigo, ver qué amigos tiene Rodrigo y así irse expandiendo como una telaraña. Vamos a volver al tema de las regulaciones que están ahora en discusión en torno a Facebook, pero para poner un pie en Nicaragua, Halmar, ustedes presentaron hoy una información estadística actualizada del consumo de Internet, para qué lo utilizan los nicaragüenses. ¿Qué representa Facebook en Nicaragua? Bueno, en el caso de Facebook es la principal red social que se utiliza en Nicaragua. Tenemos alrededor del 27% de la utilización del Facebook, seguida por WhatsApp, que es del orden de unos 14% lo que tiene WhatsApp y YouTube. Esas son las tres principales que se están ocupando en el país. Es cierto que hay otras, Snapchat y demás, también Spotify y otras, pero el nivel más fuerte que existe es en el Facebook, WhatsApp y YouTube. Cuando decir 27%, ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿cuál es el universo de los que están utilizando Facebook y cómo obtienen ustedes esos datos? Bueno, de por sí, lo tenemos prácticamente de las empresas operadoras. En este caso, los servicios que ofrecemos a los clientes, por ejemplo, por decirte, de los dos millones de clientes, por ejemplo, que existen en el mercado móvil, y en este caso ahí viene como un pastel en donde te dicen un poco lo que son el nivel de ocupación en rutas específicas que se está ocupando y en este caso el Facebook predomina y está en el orden de un 27%. ¿Se conoce para qué usan Facebook? Ayer, perdón, el martes en este programa presentamos un estudio realizado por Funida basado en una pequeña muestra de jóvenes en el cual eran sus opiniones sobre el uso de las redes sociales, pero ustedes como Canitel han hecho indagaciones o exploraciones más amplias sobre esto. Hemos hecho algún sondeo ante la población sobre el tema de la utilización del Facebook y en realidad ahorita esta herramienta no solamente, originalmente se creó para socializar, o sea, la gente se comunicaba, encontraba sus amistades que tenía años de no haberles ubicado dónde estaban, pero ahora se está ocupando de una manera cada vez mayor, sobre todo en países como Nicaragua y Latinoamérica, para mercadearse. En este caso mercadean sus productos que se preparan en casa o mercadean sus pequeñas y medianas empresas, las mercadean vía Facebook vendiendo sus productos y demás. De eso está por lo menos la valoración que existe de parte de Canitel que va creciendo cada vez más, es la utilización de esta herramienta en vista de que ahí están los jóvenes y ahí están los clientes, principalmente las personas que están ocupando esta comunicación en las redes sociales, están en el Facebook, ahí es donde están ahora ubicado el enfoque hacia mercadear sus productos. Facebook, como se ha visto en las noticias, es en esencia una empresa que tiene sus propias reglas y sus propias regulaciones. Ahora esta empresa está siendo, digamos, expuesta al escrutinio de gobiernos, de reguladores que dicen, venga para acá, señor Zuckerberg, a declarar, ya sea al Congreso de Estados Unidos, al Congreso de Gran Bretaña, y él está respondiendo a la demanda que se está planteando sobre la falta de seguridad que tienen los usuarios. ¿Qué repercusiones puede tener esto para Facebook? Puntualmente en Europa el 25 de mayo entra una nueva legislación de protección de datos, en donde esto que pasó ahorita no podría pasar en el solo europeo con ciudadanos europeos porque vos tenés que consentir explícitamente que usen tus datos y que el uso sea legítimo. O sea, si compras una aplicación de pedir pizza y la base de datos se usa para mercadeo político, eso es ilegítimo y está perro y quedaría penado. En Estados Unidos se habla de poner el mismo reglamento y a nivel de América Latina la OEA ha dado directrices. Hay leyes que están en marcha en México que también ya les preocupaba el tema de Cambridge Analytica de antes. Hay una ley en curso en Chile y en Argentina y en otros países. Podemos hacer desde Nicaragua, por ejemplo, una ley que obliga a Facebook a algo. La práctica es muy difícil, pero sí existen marcos legales que están sucediendo a nivel regional para proteger de que los datos de los usuarios de cada país no sean compartidos con terceros o sean para cada caso bajo consentimiento y solamente para ese consentimiento. Que lo que pido para una cosa no sea usado para otra cosa. Pero para restituir la confianza y la credibilidad, posiblemente Facebook va a tener que adoptar una serie de medidas más allá de lo que las leyes o los gobiernos le vayan a demandar. Sí, Facebook, eso es lo que ha dicho, que van a empezar a restringir, que van a empezar a revisar las aplicaciones, que van a empezar con ver las aplicaciones que tienen mayor base de datos de usuarios para ver qué es lo que está pasando y ver hasta dónde están compartiendo su información para ir restringiendo un poco esto y no permitir que las empresas utilicen la información con otros fines. Cuando decís las aplicaciones... Las aplicaciones de Facebook. Las aplicaciones de Facebook que utilizan otras empresas. Que utilizan los usuarios. Por ejemplo... Por ejemplo, esta, por ejemplo, del test que estamos hablando de que usa Cambridge Analytic o los juegos, por ejemplo. La aplicacióncita esta que, bueno, no sé si todavía es muy popular, una que se llamaba Beatstrip, que era para hacer unos muñequitos de uno y hacer historietas. Inclusive, por ejemplo, si vos te querés registrar en Spotify y no querés meter clave y contraseña, das clic, registrarte con Facebook. Eso cuenta como una aplicación de Facebook. Correcto. Entonces, en muchos sitios se aprovechan de que es la llave universal para muchas cosas y se montan ahí. Entonces, Spotify dice, ah, tengo 100 millones de usuarios. Puedo dirigir publicidad a esos 100 millones o a los amigos de esos 100 millones. Entonces, hace una red gigantesca de posibilidades. Ahora, más allá de Facebook, si podríamos hablar del ABC, de la seguridad informática. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las cosas, por lo menos, que los nicaragüenses deberíamos tener en cuenta cada vez que encendemos un teléfono celular, una tableta o una computadora? Primero, es normal que todo el mundo ha de con su smartphone. No nos fijamos muchas veces si el GPS está activado. Muchas veces andamos en la aplicación de Facebook con el GPS activado, la aplicación de Twitter o la de WhatsApp con el GPS activado. Y esa información va recabando. Esas empresas van recabando esa información. Primero, lo del GPS, cuando tomamos fotos y subimos a Facebook, muchas veces nos quitamos metadata, información de metadata de nuestras fotos. Entonces, eso también va subiendo a Facebook, va subiendo esas fotos con información extra que nosotros no sabemos que está. Entonces, ir eliminando esa información de fotos. En Facebook, por ejemplo, revisar las aplicaciones para terceros que hay. Las aplicaciones que usamos, por ejemplo, decía Peña de Alba, las aplicaciones de acceso como Spotify, esto y lo otro, las aplicaciones de juegos, ver qué permisos tienen estos juegos. Yo cuando empecé, cuando yo empecé a cuestionarme esto, empecé a revisar las aplicaciones que yo tenía. Y me di cuenta que tenía aplicaciones que tal vez cuando abrí Facebook las instalé para ver cómo era y ahí las dejé. Al entrar a revisar los permisos que esas aplicaciones tendían, me encontré que tenían permiso a ver mi perfil, tenían permiso a ver lo que yo posteaba, tenían permiso a ver dónde yo daba like, tenían permiso a ver la lista de mis amigos, mi correo electrónico, dónde vivo. Y eso puede estar a disposición de otras empresas o de grupos interesados, como fue el caso de esta empresa de análisis político, que por cierto también estuvo en México. Es decir, hay información de que Cambridge Analytics estuvo trabajando en México, pero también pueden quedar en manos de gobierno. Sí, claro. O sea, lo tiene una empresa y no sabes esa empresa después a quién se la puede pasar. Esa empresa la tiene y no tenés idea. En caso de Cambridge Analytics se miró, pues, de que ellos eran una empresa y al final terminaron vendiendo toda la información a un partido político. Los datos que presentaron hoy Canitel Almar indican de que ha habido un crecimiento importante en el acceso a los teléfonos inteligentes en Nicaragua. Es correcto. Es correcto, Carlos Fernando. Ahí tenemos de que ya llevamos cercanos los 3 millones de teléfonos inteligentes que existen en el mercado nicaragüense. De los 6.5 millones de personas que existen, estamos hablando de que prácticamente casi más de la mitad, aproximadamente la mitad se tiene ya con smartphones que existen en el mercado. Sin embargo, en el orden aproximado de un 2.3, creo que es millones de... 2.1. 2.1 millones de personas están ocupándolo cotidianamente con el uso del Internet. La herramienta del teléfono celular es la herramienta que principalmente utiliza la gente para la accesibilidad al Internet. Esa la utilizan muchísimo los jóvenes, la utilizan también todas las personas que lo requieren. Y en este caso, esta ha sido... O sea, es cierto que existen las tablets y existen las computadoras, pero la principal es el teléfono móvil con lo que se comunica o se informan las personas. Quiero plantear otro tema importante aquí, y es que estamos en la era de la información y el conocimiento. Y ahorita esto va aumentando, aumentando, aumentando. Hay otro tema que ahí hablan del Big Data y demás. No quiero puntualizar sobre esto, pero todo esto lo que significa es conocer lo que las personas quieren, lo que a las personas les gusta, lo que a las personas no les gusta, y prácticamente de ahí lo que hacen empresas como Facebook u otro tipo de empresas es acumular todo ese nivel de información para procesar y transmitir las cosas que pueden serles de beneficio, tanto para labores comerciales o para otras labores. El que tengan estos productos de manera gratuita es prácticamente darle una autorización, digamos, de cierta forma, para permitirles a ellos tener este tipo de información a que puedan procesarlas estas empresas. Es gratuito, por ejemplo, el caso del Facebook y otras más. Sin embargo, creemos nosotros que una de las fórmulas, dos fórmulas son de las más indicadas. Uno es el tema de preparar a las personas de qué es lo bueno y lo malo de la utilización del Internet, porque el Internet vino sin un manual de cómo utilizarlo. Así que las personas tienen que ser preparadas y educadas de cómo saberles sacar el mejor jugo, el mejor potencial a este recurso. Y el otro es el tema de permitir primero una fórmula de autorregulación, que en este caso, honestamente, Facebook la está ocupando. Y lo que viene, si estas son cosas tal vez no visibles en su momento, lo que viene es una mayor autorregulación sobre algunos tópicos. Pero creo que esas son los dos principales ejes que deben de primar antes de buscar otros ejes adicionales. ¿Qué relación tiene esto sobre lo que estamos conversando con el debate que se ha abierto en el país? Hay una especie de conversación oficial promovida por el gobierno que dice que quieren promover los valores afectivos entre las familias y están citando a una serie de representantes del Estado, también de las iglesias, a discutir cómo revisar las leyes penales. Y por el otro lado, hay un debate nacional en las redes sociales, en los medios de comunicación independientes, de alerta de un sector de la población importante que dice no deberían de intervenir a controlar o regular las redes sociales. Hasta donde lo que hemos visto, medios de comunicación, de las declaraciones de las personas que van a este debate nacional, se enfocan mucho en los valores, que las personas usen bien el Internet de manera responsable. Al final no estamos enfocando en los individuos en la plataforma, pero no estamos hablando de la plataforma ni de cómo está esta plataforma usando los datos. Y no solo Facebook, sino todas las demás que existen. O sea, en ese sitio el debate se ha quedado más en lo moral que en lo técnico y en la aplicabilidad de regulaciones técnicas. O sea, no nos están diciendo que Facebook cambie la política, la manera que pone cookies en la computadora, la manera que rastrea datos, la manera que hospeda datos de ciudadanos nicaragüenses. No han llegado a eso. Pero hace un momento vos creo que decías que Nicaragua no le puede decir a Facebook qué hacer. Es decir, esta es una empresa global que simplemente tiene sus políticas. Aquí de lo que se está discutiendo es que hay algunos sectores que quieren establecer o tipificar delitos para personas que utilizan redes sociales o medios de comunicación o su libertad de expresión de diferente manera. Eso es cierto que Nicaragua tiene el poco peso porque somos 6 millones de población, no somos México, no somos Colombia. Pero, por ejemplo, en el caso europeo se basan en leyes regionales. En el caso de América Latina hay iniciativas de la OEA y artículos de las Naciones Unidas que hablan de regulación. Entonces, no es como que la ley de Nicaragua va a pesar más, pero sí tenemos un marco que nos podemos acercar a eso. El debate en este caso está hablando específicamente de valores morales. No ha tocado ni temas técnicos ni jurídicos de cómo se va a poder hacer esto en realidad. Las empresas que están agrupadas en Canitel han conversado sobre estos temas en el sentido de que si debería de abrir espacios para regulación o más bien de autorregulación. Mira, nosotros enfocamos muy fuerte el tema de lo que es que hay que buscar la forma de cómo darle accesibilidad a todos los nicaragüenses al uso del Internet. El uso del Internet es fundamental para las personas porque ahí está la mayor biblioteca del mundo que existe. Así que en eso lo que tenemos que predominar es en el tema de la educación. Lo llamamos la alfabetización digital o la educación digital. Aquí hubo una campaña de alfabetización en su momento que fue exitosa, pero creo que ahorita viene el tema de la alfabetización digital porque no sabemos todavía cómo sacarle el mejor potencial a este recurso y esto se debe dar desde los colegios y las universidades la educación a las personas de cómo sacarle el mejor provecho a este potencial porque está la tecnología vino para quedarse y no con estas cortapisas viene a más bien lo que viene es afectar la accesibilidad que puedan tener las personas. La autorregulación es el complemento que puede haber más indicado ahorita además de la educación el buscar la forma de cómo conllevar la situación de esa forma. ¿Cómo puedes inducir a millones de usuarios en Nicaragua a que utilicen una mayor proporción del tiempo que dedican a las redes sociales a aprovechar ese potencial que estás explicando sobre la educación y menos a otras cosas a lo cual también tienen derecho de ocio de entretenimiento de comunicarse con sus amigos o de cualquier otra cosa? Bueno, nosotros en particular si bien es cierto lo que nos atiende como empresa es buscar la manera de cómo exista mayor accesibilidad al servicio y buscar la forma de cómo llegar a más cantidad de personas a brindarle los diferentes servicios que ofrecemos de telecomunicaciones e internet pero ya propiamente en lo que es el contenido que existe en ella lo que hay que buscar como te decía era una estrategia conjunta tanto del gobierno sector privado y las escuelas de buscar la forma de cómo educar mejor a la población de cómo aprovechar más la tecnología creemos que esa debe de ser la fórmula por lo menos la inicial de darle un esfuerzo mayor en vez de complicarlo digamos un poquito más en la accesibilidad de este servicio porque como muchas de las empresas como el caso de Facebook y demás son transnacionales y son muy grandes de que prácticamente son dos opciones o tienen el servicio de Facebook o no tienen el servicio de Facebook en nuestro país y a nosotros a todas luces nos conviene tener el acceso porque si no nos vamos a quedar ciego en esta era en esta modernidad tecnológica o el peor de los escenarios es el de algunos estados que simplemente ponen un muro y cierran el acceso a los ciudadanos a internet a las redes sociales o establecen patrones de censura Norman tu posición sobre esta discusión que está planteada en el país más allá del problema de Facebook y Cambridge Analytics comparto la opinión de los compañeros aquí si lo importante aquí es concientizar hacer conciencia en la gente en la población de los pros y los contra el internet del internet al final hoy en día es una gran vía de comunicación un lugar donde nos estamos comunicando día y noche entonces aparte de o además de perdón aparte de regular esta vía de comunicación es educar a la gente enseñar a la gente lo bueno lo malo que puede haber en muchos países se han venido creando marcos jurídicos para proteger a las personas también en este ambiente de internet leyes de protección de datos digital leyes de ciberseguridad varios países en América Latina ya están haciendo legislaciones sobre ciberseguridad y sobre protección de datos para proteger a los usuarios en internet entonces más que regular buscar cómo crear un marco jurídico actualizado tal vez porque tal vez no existe hoy en día un marco que proteja personas en internet eso y concientizar a las personas sobre el buen uso ¿hay condiciones en Nicaragua para intervenir en el marco jurídico bajo el argumento de que vas a ayudarle a la gente a protegerse en internet así como insinúan las autoridades que lo que quieren es proteger a las familias y las niñas pero nosotros vemos medios de comunicación que todos los días están envenenando el ambiente con antivalores y con una serie de informaciones que ni siquiera son noticias sino que más bien están promoviendo el morbo sobre la violencia y sobre los abusos en ese caso el debate no es sobre redes sociales sobre medios de comunicación o sea ahí si con lo que es evidente no has actuado o se deja campear ¿cómo vas a regularlo en la vida privada de las personas también? o sea si es un canal de televisión no puedes pautar licor en horas de diurnas por ejemplo pero una persona puede subir su foto de un licor en su Facebook entonces si no lo puedes hacer muy difícil con la nota roja que está ahí ¿cómo vas a hacerlo con las personas individuales? es bastante impráctico o no realizable porque se queda como en buena intención quizás ¿en resumen? por el lado de Canitel nosotros pensamos de que si se tiene que hacer algo se tiene que hacer algo me da gusto de que el tema se esté abordando el tema de buscar la manera de cómo qué acciones son las más adecuadas en esto hay que ver cuáles han sido las mejores prácticas que han habido en los otros países de Latinoamérica nosotros creemos con seguridad de que el tema de educar a la gente de cómo utilizar bien este recurso es un paso que se tiene que dar y muy rápido buscando la forma de que ese sea uno de los patrones iniciales y los más sólidos para buscar cómo las personas logran en primer lugar ellos mismos tener las herramientas para poder discernir en lo que es bueno y malo ocupar en este gran recurso que es el Internet una última pregunta Rodrigo esta discusión global sobre Facebook de alguna manera tiene un eco en el país en cuanto a los usuarios de Facebook la gente se siente de alguna manera interpelada por eso que está ocurriendo de que 50 millones de personas fueron expuestas de que su información se expuesta sin su consentimiento para otros propósitos creo que más allá de lo que se vuelve a viral en Facebook quizás hay poquito más de debate en Twitter que es más un medio de una red social más para periodistas algunos influenciadores en el día a día Facebook siguen habiendo anuncios usuarios quizás ya cuando se pongan en marcha regulaciones en Europa o en eso los principales que van a opinar aquí en Nicaragua quizás sean agencias de publicidad porque verán que la forma de segmentar anuncios en Facebook va a cambiar pero serían serían los primeros que yo pensaría venían afectados pero para el usuario normal del día a día que ya usa Whatsapp usa Instagram o otras redes sociales no hay un cambio tan inmediato o un montón de gente saliendo de Facebook hoy en día aquí en Nicaragua por lo menos será más bien entonces un problema para Mark Zuckerberg es un problema de Mark Zuckerberg cómo va a rendir cuentas ante las autoridades del Congreso de Estados Unidos de Gran Bretaña o de la Unión Europea gracias te pongo un dato nada más según un artículo de The Economist Facebook tiene una evaluación de casi 500 billones de dólares mil millones de dólares pero activos fijos solo son 14 o sea es pura evaluación de bolsa de valores es un capital que puede fumarse si realmente cambian mucho las regulaciones en los países grandes donde ellos operan gracias gracias Rodrigo Peñalba Halman Ayesta presidente de Canitel Norman García experto en seguridad digital gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidencial y confidencial y confidencial